Hoy es jueves 30 de septiembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Aquí en el estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar, a partir de las 7 de la mañana de hoy, inició la jornada de vacunación masiva contra COVID-19. Vamos a lograr una meta de incrementar la vacunación en 150 mil ciudadanos en los próximos 15 días. Acá tenemos cinco días masivos, en donde la idea es lograr 30 mil vacunas, porque en un día aquí pueden entrar 5 mil personas sin ningún problema. A 17 años de prisión fue condenado Orlando Francisco Colón Gómez, el taxista implicado en el atentado criminal donde resultó herido el ganadero Celso Castro, en hechos registrados en julio del 2019. El antes mencionado fue procesado por los delitos de tentativa de homicidio y tráfico y portes de armas de fuego. El ciudadano procesado brindó en dos oportunidades información de suma importancia para esta investigación. Con una inversión de 535 millones de pesos, el gobierno nacional desarrollará seis proyectos con el fin de mejorar la seguridad vial aquí en la capital del Cesar. Dentro de estos temas hay que decir que la estrategia de pequeñas y grandes obras, este programa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya desarrolló seis de estas intervenciones durante este primer semestre del año y viene en diseño de 19 más en su fase 3. La ministra de Cultura Angélica Mayolo se encuentra aquí en la capital del departamento del Cesar, ultimando detalles de lo que será el Festival de la Leyenda Vallenata y todos los protocolos de vacunación que se harán en estos días, de cara a este evento de los vallenatos. Los productores agropecuarios del municipio del Copé ya no tendrán que desplazarse a otras zonas del departamento para hacer sus trámites y recibir los servicios del ICA. La entidad abrió una oficina en esta localidad. Lo más importante es el tiempo que ganan y los recursos que se ahorran para ellos poder obtener la guía sanitaria de movilización. Con la captura de alias Monocuellar y alias Pinky, pertenecientes al grupo subversivo del ELN, el ejército, en coordinación con la Policía Nacional, le dan un golpe a esta estructura criminal. Alias Monocuellar, alias Pinky y alias Gerson, los cuales hacían parte de la red de milicias del ELN en el municipio de Pailitas, tres bandidos muy peligrosos, muy importantes, dedicados a la extorsión, al secuestro, al cobro de vacunas. Desde este jueves y todos los jueves, el gobierno que lo hace mejor inicia programación cultural en la plazoleta de la Gobernación del Cesar desde las 5 de la tarde. Viendo nuestra cultura y turismo lo hacemos mejor, para iniciar a partir de las 5 de la tarde se transmitirá la película Pájaros de Verano. En una clínica de Valledupar falleció Alex Johan Tobón Beltrán, quien fue atacado a bala el pasado 25 de septiembre cuando departía con un grupo de personas en el barrio El Futuro de los Niños, al noroccidente de esta ciudad.